Saludos mi gente, esto es Los Miner en la Casa HD y como les dije en un vídeo anterior, nosotros lo que somos es tígeres, los mineros, nosotros estamos en todas las aguas y vamos a volver a hablar de deporte y tengo dos invitados, grande liga, Jansen Pujol de nosotros, Héctor Gómez de nosotros, pero yo tengo a Ángel Urbaez y a Simeón Mueces, por que se me olvide el apellido de López, señores, nosotros tenemos que hacer un resumen de todo lo acontecido de lo que pasó en el Clásico Mundial, vamos a darle, a eso vinimos, estamos activos, estamos activos, cosas positivas, cosas negativas, qué sucedió, qué le faltó, yo considero que el Clásico, bueno todos lo consideramos, fue un éxito total. Fue un éxito, fue un éxito. A nivel de rating, haciendo evaluación de las cuatro décadas. Las cuatro versiones. Cuatro versiones que se hemos tenido en el Clásico, a comparación de 2006, 2009, 2013, 2017, bueno esta sería la quinta edición del Clásico. Sí, 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 la quinta. Y mayormente vimos algo diferente en este Clásico. Acostumbradamente siempre los países latinos, por ejemplo el grupo donde pertenecía República Dominicana y Grupo C, Puerto Rico, Venezuela, que siempre están bailando juntos, no sé por qué siempre están bailando juntos, todos, casi todos los equipos rotan. Los americanos sabrán. Casi todos los equipos rotan, pero la República Dominicana siempre está en el grupo fuerte, ¿verdad? El grupo de la muerte, como le decimos. Entonces vimos algo diferente en este Clásico, a comparación de los anteriores, y es que me llamó mucho la atención. Las ediciones pasadas, habían partidos que se jugaban en el Irán Víctor de Puerto Rico. 2006 se jugó Irán Víctor de Puerto Rico, 2009 también, 2013 en el año que fue campeón, si mal no recuerdo. Y 2017 se jugó también en México. En México, exactamente. O sea, este año no vimos ninguno de los equipos prácticamente de Latinoamérica participando en ningún país, ¿verdad? Del Caribe. Sí, del Caribe. No vimos ni siquiera uno de los estadios más modernos que inauguró Venezuela, pero con un tema de Estados Unidos, ya con Venezuela, por eso no se hizo esa serie. Pero ese yo creo que debió ser uno de los escenarios. Sí, porque ese escenario está muy lindo. Quedó muy bien. En Venezuela dieron un palo con ese estadio. Se hizo una parte y la final en Miami. No es un éxito. Y ahí los dominicanos somos locales. Sí, no es un éxito total. Los venezolanos, los cubanos, los bricos, ahí somos locales. Sí. Y parte del éxito fue ahí. Sí, que cabe resaltar que fue la mayor cantidad de fanáticos este año. Bueno, tengo aquí la asistencia por ediciones. Exacto. En el 2006, 740.400 aficionados asistieron al estadio. En el 2009, 801.408. En el 2013, 885.212. En el 2017, 1.086.220. Y ahora, en el 2023, 1.306.414 personas asistieron al estadio a ver los juegos. Estamos hablando de un porciento súper positivo. Lo superó por más de 220.000 aficionados. Sí. Y yo creo que una de las razones por la cual el comisionado, Bob Merfin, adelantó la próxima edición del Clásico. Recuerden, señores, que hubo un tiempo que tuvimos casi frisado, por casi seis años, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Desde el 2017 fue la última. Sí, 2017, tres más tres, casi seis años. Seis años frisados por el tema de pandemia, que no podíamos realizar el Clásico. Entonces la gente tenía hambre del Clásico, señores. Todos. Gente que nunca han visto un batido de una pelota. Me hablaban a mí que iban a Dominicani, que iban a Puerto Rico. Casi mismo. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que este Clásico Mundial, como me había comentado Simeón ya, rompió las expectativas. Sí, rompió. Sí. Incluso ya podríamos casi soñar de eventos deportivos de trascendencia. Digamos un mundial que todo el mundo está, todas las personas, hasta los que no seguimos el fútbol, estamos a la expectativa. Un Super Bowl, que también las personas, aunque no sigamos el fútbol americano, pero estamos a la expectativa cuando toca ese evento. Exactamente. Unas Olimpiadas, que todos estamos a la expectativa y viendo disciplinas que no conocemos, pero nos ponemos a verla porque es la Olimpiada. Y ahora el Clásico Mundial de Béisbol. Siento que vamos por ese camino, porque es un proyecto que inicia. Apenas tiene 17 años. Inicia. No, no, claro. Está en Pañales. Entonces, ven la aceptación que ha tenido, la expectativa que ha generado y tantas personas frente a un televisor. Y que Japón se metió. Japón, Japón. Nosotros, como latinos, y como nos gusta tanto el béisbol, ya tenemos una gran figura. Se habla de Cho'e Otani. Así es que se pronuncia. Nosotros no somos de para allá, pero hacemos la diligencia, como le digo. Entonces, en ese partido de Corea y Japón, hubo una, como se dice, cuando uno, aficionado, cuando ven, cuando están pendientes de... Frente de televisor, lo que están viendo el juego. O asistencia, yo sé que... No, no, viendo el juego, viendo el juego. Yo sé que hubieron 63 millones de personas que vieron ese partido de Japón y Corea. O sea, que son dos equipos, son dos países de tradición béisbolera. Exacto. Pero que, como digo, es algo que ya... Mira, ¿para dónde anda el béisbol? Sí, sí, señores. O sea, ya andamos por allá, que si esos chinos le dan para nosotros. O sea, digo nosotros porque nosotros vivimos el béisbol. Nosotros sí lo vivimos. Sumándole a eso, sumándole a eso, Rey, que tú dices, hay que agregar que a cada edición están agregando más equipos. Sí. O sea, equipos europeos, equipos del Medio Oriente se están agregando más. Sí. O sea, me sorprendió mucho lo de República Checa para mí. Sí, sí. De los equipos que se agregaron, sorpresa. República Checa para mí es el número uno, incluyendo tanto... Creo que Israel participó en la edición pasada, pero lo de Nicaragua, o sea, fue un boom. O sea, no podía haber los fanáticos nicaragüenses perdiendo. No, no, y que... Contento todavía. No, no, y que los juegos de ellos no fueron malos. No, no, hubieron unos juegos... Los juegos buenos, alguna cosa de defensa, ¿sabes? No es lo mismo, pero ellos dieron un juego bueno. Bueno, señores, Nicaragua, el país entero de Nicaragua, estaba apoyando su selección independientemente. Nada más, yo no sé si ustedes vieron un famoso meme que anda en las redes, que es la cara del piche el nicaragüense cuando Juan Soto le dio el honrón. Él estaba feliz. Feliz. O sea, él tiene en su memoria ya, él se puede morir contento que, vamos así, uno de los mejores peloteros del negocio... Guau, me la sacó Juan Soto. Podríamos decir que el mejor bateador del negocio, ¿verdad? Sí. El mejor bateador del negocio, me estaba dando un ron, yo tengo que sentirme orgulloso de eso, ¿me entiendes? Y contento. Que es lo mismo que decimos de Pelucita, Pelucita ya tiene que sentir contento que el OQ, después de ciento y pico de años, le agarraron el último álbum a Pelucita. ¿Verdad? Lo me dijeron, chanceámelo, de nosotros. Y hablando de República Checa, que también cabe resaltar que ese equipo estaba conformado por profesionales, bomberos, arquitectos... Por personas que su trabajo no es el béisbol. Que no es el béisbol. Tienen otras actividades, otro trabajo, juegan al béisbol como aficionados, el equipo fue incluido, esas personas se prepararon, si te fijas, a pesar de que eran profesionales de otras ramas, no era que estaban fuera de forma, los tipos estaban en forma, los tipos estaban en forma, y dieron unos par de palos que uno... Para mí, nombrando la lista de los ganadores, para mí ellos fueron el gran ganador, porque lograr ganar un juego en una competencia donde están compitiendo con personas que se dedican a eso, que es su trabajo, es su profesión, y lograr ganar un juego, para ellos es ganador, es un ganador. Exactamente, ellos celebraron eso como si fuera que ganaron el título. Otro ganador, México. Señores, México... De ser un equipo de cuartos de finales, hasta en el fútbol, ser un equipo de cuartos de finales. Exacto, igual que en el fútbol, México no pasaba de primera ronda. No creí, te acredito a este muchacho. México pasó de primera ronda, le ganó un juegazo a Puerto Rico. A Puerto Rico. Fue un juegazo que le ganó a Puerto Rico, no se rindió, Puerto Rico le daba, ellos respondían, y finalmente le ganaron el juego. Entonces, otro ganador, Italia, señores. Italia, claro. Maipiazza se anotó su primera victoria como manager. Como manager. El legendario Maipiazza se vio contento realmente, y su victoria en clase con Mundial, de ser el primer manager que gana con la selección de Italia. Y también hay algo que me sorprendió mucho. Antes de salir del tema, de los ganadores, Australia. Australia. Australia también pasó a segunda ronda. El agente de los canguros. Claro, pasó a segunda ronda que se presumía que era Países Bajos, Netherlands. Empezó con 2 y 0. Y empezó con 2 y 0. Lo que pasó ahí. Y Cuba con 0 y 2. Fue un arroz con mango ahí. 2 y 2 todo el mundo. Ahí salió un arroz con mango. Ahí hubo que aplicar las reglas. Entonces, señores, como me mencionaba México y no me quería salir sobre México. Que para mí, de todos los equipos, México fue realmente el impacto que me impactó en el Clásico. Por lo menos... Y que está ganando el Japón, señores. De América. Podríamos decir que México le dio mejor juego a Japón que los mismos Estados Unidos. Que los mismos Estados Unidos, claro que sí. Podríamos decir. ¿Me entiendes? México se vio ahí detrás, señores. De pasar a una final de Clásico Mundial. Y lo que quería comentar era que... O sea, la importancia de la chipa. De un jugador en el equipo. Rande Arosalena. Fue desde inicio hasta final. Hasta final. La diferencia para México, señores. Podríamos decir que el equipo que México mejor ha llevado en todas sus sesiones del Clásico. Estaba involucrado Adrián González. Vinny Catilla. Jorge Cantú. O sea, tenía un tronco en el 2009. Gente dura. Y en el 2006. Y cuando tú veías los nombres, tú decías, wow, pero este equipo de México puede ganarle a cualquier equipo. Llegaron a presentar buenas versiones. Claro. La versión de este año no era una mala versión. Recuérdate que tenía Verdugo. Exacto. ¿Era uno o tenía los dos hermanos Uriah? Uriah. Tenía los dos Uriah. Los dos Uriah. Oye, contra Puerto Rico, el que estaba en segunda, le cogió un rodado que estaba en el siel por delante. Sí, sí. Sabe que al final, aunque uno diga que... Tenía el genito, el receptor de Toronto. Alejandro... Alejandro Kirchner jugó, quien lo sustituyó fue Ballner. No, no, pero había otro... Austin Ballner jugó, ¿verdad? Sí. La receptoría del catcher de los Dodgers. El catcher de los Dodgers. Sí. Pero no, no, hay un genito que batea a la zurda, que es apellido Tello. Tello, es Tello, es Tello. Ah, Tello, estaba jugando primera base. También estaba ahí. Sí. Ya mencionamos a quién más nos falta. Ah, bueno, a Rosarena. A Rosarena. A Rosarena. Que ha sido la... Líder en nuestra base, hermano. Señor. O sea, ese tipo quemó la liga. Señor, ese caballero es un jugador para grandes escenarios. Sí. ¿Recuerden cómo...? No, cómo hizo a mi equipo. A nuestro querido Boston. A nuestro votoreano. Nos maltrató a Rosarena en una post temporada. Se inspiró y ese señor estaba inspirado. Sí, ¿no? Claro. Recuerda lo que le pasó con su ex amigo, ¿verdad? Que se conocían en las menores. Y él saludó a la ampalla cuando iba a batear. Sí, sí. Saludó al catcher. El catcher le dejó la mano extendida. Y él humildemente le respondió con un doble. Exacto. William Meade. Usted es un pariguayo. Claro, claro. Aunque tú no lo veas, pero sí, tú es un pariguayo. Sí, señor. Ah, William Meade porque lo dejó en el aire. Sí. Y he comprobado, señores. Ya, los clásicos están demostrados. O sea, Puerto Rico es el mejor ejemplo de eso. Yo siempre lo digo. Ya, los clásicos están demostrados, señores, de que no son nombres. No, no. O sea, los clásicos, es como había comentado David Ortiz, son los que están ready para jugar en ese momento. Se trata de hombres que realmente estén ready para representar a la patria. Ready para representar. Y en el grupo de deporte donde estamos, si mal no recuerdo, vi que alguien comentó. No recuerdo bien el nombre, pero vi un comentario que fue muy positivo, que era que Japón de todos los equipos era el que mataba en forma, porque es que Japón juega pelota el año entero. El año entero. El equipo de Japón se empezó a preparar desde enero. El equipo de Japón se empezó a preparar desde enero. Por eso ellos están en forma, tienen el bate en tiempo. Su pitcher está en forma, aunque el pitcher se pone en forma más rápido. El bateo es el más difícil, pero Japón demostró que tenía el bate en tono. Y ahí tenemos que entrar entonces a los grandes perdedores. Sí, claro. Sí, sí, porque recuerden algo, señores. Esto es algo que no es improvisado, para que ustedes tengan una idea, ya se estudió, se habló del tema y todo, pero aparte, como les digo, que no es improvisado, digo que con el conocimiento que uno tiene, uno va soltando, soltando. Se fluye, se fluye. Y fluyendo. Si ustedes ven que estamos aquí adelante, después cogemos para acá atrás, no vayan a decir que estamos adivinando. No, no se está adivinando. Vamos a seguir dando los datos. Ahora, dígale, Simeón, que voy suave yo en esta vuelta. No estoy hablando mucho. Para nosotros, porque nos toca, ¿verdad? Claro. De cerca, nos toca en el alma. El gran perdedor ha sido nuestra selección. Nuestra selección. República Dominicana. Se puede decir que un fracaso. Se puede decir que un fracaso. Y yo voy a analizar un poquito, desde mi punto, esa parte. Yo sé que tenemos por costumbre, cuando perdemos en un conjunto de equipo, no podemos señalar el equipo completo, señalamos al manager. Yo sabía. El manager no hizo esto, el manager no hizo aquello, el manager debió irse aquí. Pero el béisbol es un deporte, cuando le toca al manager, de decisiones. Cuando le sale bien, lo aplaudimos porque es bueno, pero cuando no le sale bien, lo criticamos porque es el malo de la película. Vamos a empezar a discutir si no. Yo sé que sí, pero déjame decir mi punto y ahora tú dices el tuyo. Entonces, ¿qué yo creo? Sí, la preparación es importante y Japón, en un vivo ejemplo, ha ganado tres de las cinco versiones porque yo... No, la disciplina de esa gente. Eso no viene siendo de béisbol. Eso viene siendo en términos de todo lo que esa gente se involucra en. Se prepara con tiempo. Eso es cultural. David Ortiz dijo, nuestros jugadores no estaban ready. Si hubieran estado ready, hubiera sido otra cosa. Y los otros. Pero Venezuela de motor que tampoco estaba ready. No, ninguno. Acuña creo que dio dos y. Están en marzo todo. Altuve, batió dos y pico. Altuve no batió 300. No, vamos a decir que en forma estaba ra esa ahí nada más. Algunos, como en nuestra selección, algunos estaban en forma, otros no. Ahora bien, perdón. No quita, no quita que el jugador no trabaje, que el jugador no haya hecho su esfuerzo, que el jugador no haya corrido, que haya bateado BP, pero ustedes saben que eso no es... Hasta que un jugador no va y se le para en el home a un lanzador tirándole por lo menos 94 millas, no se va a poner ready de un momento a otro. Yo creo que nuestro país debería de pensar en que los jugadores que vayan para la selección del Clásico Mundial, no que jueguen pelota invernal, porque los equipos, con Juan Soto quedó demostrado que los equipos no quieren darle permiso para jugar pelota invernal. Juan Soto se puso ready para jugar pelota invernal y San Diego le dijo que no. Entonces, ¿pero qué pueden hacer ellos? Ellos pueden jugar entre el cuadro, entre ellos, ellos pueden agarrar esa lista que hay de 40 o 50 jugadores, juntarlo y aquí, en cualquier play de lo que hay aquí en el país, jugar pelota entre ellos. Perdón, señor, no le estoy diciendo que van a jugar una pata del Clásico. No es por ti. Le estoy diciendo fogueo. No es por ti, sino montándole pila a ver si el gobierno se haga por otro país, un estadio. Sí, mejor mira, con respecto a eso que tú dices, yo estoy de acuerdo en ciertos puntos. No concluí, pero yo sigo ahora, sigue. Pero, ¿cómo tú te vas a dar cuenta de que los que están en la banca no están ready si tú no lo metes? Caballo es caballo, varón. Está bien, tú me vas a decir que son todos caballos, pero hay un problema que tú no estás observando. El equipo tenía dos segundas bases y tenía dos yoreto, tenía dos centerfield. ¿Quiénes eran? En segunda, Franco, Jan Segura, en el Sior, Jeremy Peña y Willy Adames. En el centerfield, Julio Rodríguez y Ketel Marte. ¿Qué le pasó a nuestra selección? Que eso uno tiene que tomarlo en consideración. Cuando jugamos uno de los juegos de fogueo, contra Atlanta o contra Minnesota, uno de los dos, que Ketel Marte jugó a los jardines y Arizona le mandó un comunicado a la delegación dominicana que el señor solo podía batir al azul y solo podía jugar segunda base. Nos convertimos en un equipo que tenía entonces. Mucha limitación. Cinco peloteros que solo podían jugar Sior y segunda. Entonces, tú tienes razón. ¿Cómo tú sabes si está en forma si no le das juego? Bueno, con Deber no dimos cuenta que no estaba en forma. Pero, ¿cómo tú sientas a Deber? Debe de caballo. Está bien. Es una serie corta. El señor Machado, que cuando uno mira los números overall, son muy buenos. Pero los juegos que nosotros perdimos, que fue contra los equipos que los pitchers tiran de 94 en adelante. 8-0. El señor se fue de 8-0. Claro, claro. Incluyendo ese doble play que tanto no duele. No duele. Todavía no duele. Sabemos que no es un asunto intencional, pero hasta que no enfrentan bateadores no están ready. Ahora, ¿qué pasa con Estados Unidos que llegó a las finales? Para ponerte ese ejemplo, Estados Unidos estuvo en una división light. Es una división... Normal, los Estados Unidos, como ellos saben, en una división que el equipo más duro era México y le ganó. México le ganó a Estados Unidos. Estados Unidos le ganó un último juego a Colombia, a tres carreras, dos. Y me parece que fue el señor Trump que trajo a tres carreras. El mejor partido que pudo tener Colombia. Pero tú me entiendes, ¿qué significa eso? Que Estados Unidos no estaba en forma, pero pudo pasar a la siguiente ronda porque se enfrentó a una división muy débil. A un grupo muy débil. Enormadía. Se fue poniendo en tono y fíjense el juego que le quita a Venezuela. Exactamente. Un juego es bestial, bestial. Ya, ya, escúseme Ángelo, que usted no ha hablado. Pues a decirme lo que yo pade la baile. Tú yo casi no hablamos, por suerte. En este caso, ¿qué puede ser para mí una de las cosas positivas de que el equipo dominicano no haya estado en forma? Este muchacho, Hebel Duque, o Duque Hebel, ¿cómo que él se llama el muchachito de Nicaragua? Duque Hebel. Duque Hebel, ese niño, le dieron la oportunidad de pichar a un inning y vino y ponchó los tres caballos de nosotros. ¿Con qué picheo? ¿Con qué? ¿Con qué picheo? No dijo tú. Tiene la bomba fina. Fue con el cambio. Cambio el aire. Sobre todo cambio el aire. A Juan Soto lo vació como una cubeta. A Juan Soto, sí, que Juan Soto, en la transmisión, le estuvo explicando como que el picheo como que le hizo así, como a no sé a quién era que le estaba. ¿Tú te acuerdas, Ángelo, qué era que le estaba diciendo? Yo sé que en la transmisión él le estaba explicando a uno de los tígeres en el dogado, como que, óyeme, fue así que me hizo. Entonces vino también a Julio y se fue a pique. No, a Julio cualquiera. No, porque estaba muertecito. Machado se le salvó a Chepa, porque lo tenían 2-0. Sí, después le pegó a la pared. Y después le pegó a la pared, que le salía. Y después vino Debel, que también estaba muertecito. Hasta yo. Y lo ponchó. Inmediatamente, ese muchachito de Nicaragua poncha a esos tres caballos. A la hora, Detroit lo llama para hacerle una fina. Habían escajos. Profesional. Al clásico van escajos. Sí, para ver jóvenes. Para intentar ver jugadores que no pertenecen a las organizaciones. Para mí eso fue de la cosa positiva que pudo haber en el clásico, que nos pasó a nosotros, que fue negativo porque se poncharon. Pero por un lado, positivo por ese joven que, para que usted vea lo bonito que es el béisbol. Un joven que es de una aldea de Nicaragua, ni siquiera de otra ciudad. Es de una aldea de esa parte, bastante pobre. Incluso, ellos, aparte del castellano, del español, hablan otro idioma que es de su natal, de ellos, de la comunidad donde él es. Que fueran iles, de esa gente. Sí, sí, sí. Jugó a tu una periodista que le habló en ese idioma y él le respondió en ese idioma. O sea, que el tipo es de una comunidad bien, bien, bien de por ahí. ¿Cómo es? No, no, no. Y con relación a lo que Simón estaba comentando sobre, ok, son caballos. Señores, nosotros nunca hemos ido con un equipo que no sea élite. Élite. El equipo que menos élite se ha visto de República Dominicana en el Clásico, menos élite, sin quitarle el mérito, es el equipo del 2013, señores. Campeón. Pero cuando llevamos el line-up del 2006, estaba Grima, Pujol en su pie, Beltré en su pie, David en su pie, Soriano, señores. Increíble. El jugador más malo que había en el 2006 era Willy Tavera y era un centerfield élite que no dejaba cada uno. Nos robaba base y era un loco envasándose. Era élite en ese momento. Era élite en ese momento. No súper estrella, pero sí élite. Señores, y Maniata no pudo con ese equipo en ese entonces. Vamos a decir Maniata porque era quien tenía la batuta. Sí, sí, vuelven ustedes a culpar los managers. No, 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 porque en el tema ya, como estábamos hablando del tema de Ronnie Liriares, quería relacionarme ahí. Y, señores, he evidenciado. La única dos veces que la República Dominicana no ha sido criticada en Clásico fue en el 2013 y en el 2017. Aún en el 2017 nosotros perdiendo. Señores, pero ustedes vieron cómo nosotros perdimos. Fue Adam Young quien recató. Sí, recató. Recató a Estados Unidos. Con un paro de Machado. En ese entonces Mani Machado era su compañero. Lo hizo así, se quitó la gorra. Y se quitó la gorra y lo felicitó. Entonces, 2013, Tony Peña. 2017. Tony Peña también. Tony Peña. No, y me parece que en el 2009 tampoco hubo crítica porque era un señority. Era... No, no. Felipe Alou. Felipe Alou. Señor Felipe. Felipe Alou, pero la vergonzosa derrota creo que fue en el 2009 versus... Holanda. Versus Holanda. Dos veces. Dos veces. 2009 contra Holanda y en el 2006 contra Lazo. Primera ronda y... Un lanzador cubano. Exactamente. Entonces, cuando llegamos a la versión del 2013. Tú sabes que me sorprendió mucho en la versión del 2013. Lo que Tony Peña hacía. Señores, estamos hablando que en un juego tan importante como una final. Una final. Como comentaba Simeon. O sea, en otro juego tú no puedes llevar. O sea, podemos decir que por ejemplo Jan Segura. Willy y Adam me jugaron contra Israel, ¿verdad? Sí. Sabíamos que lo íbamos a ganar. O sea, era muy... Era el exceso de confianza que República Dominicana tenía contra Nicaragua y Israel era sólido. Se veía. Sí, se notaba. Pero cuando ya a Ronnie Linares le toca la decisión de que es contra Puerto Rico. Él no quiere tener el mínimo hueco. Es el mínimo hueco. La pago, la pago. Entonces, a diferencia de Tony Peña en el 2013, señores. Tony Peña empezó abriendo ese juego final con Moisés Sierra. ¿Qué buscaba Tony Peña con Moisés Sierra si no era prácticamente el outfield titular en ese momento? El outfield titular. Del clásico. Alejandro de Asa, Simeon. Sí. Centerfield. Centerfield. O sea, estamos hablando de un equipo que jugaron la Liga Invernal. Liga Invernal. Liga Invernal. Dejada jugó a la tercera en ese entonces. ¿Me entiendes? José Reyes. Y podríamos decir que había jugadores jóvenes que estaban en ascenso que podían jugar. ¿Me entiendes? Porque, si mal no recuerdo, de una encarnación, en ese entonces todavía estaba jugando primera y designado. Sí. Primera y designado. ¿Me entiendes? Y José Reyes y ahí va el que todavía estaban jóvenes. Entonces, ¿qué vimos en esa versión? ¿Vimos a un Toni Peña dándole oportunidad? A los jóvenes que participaron en el y don que estaban ready. ¿De uno? Estaban ready. Juegazo. Vimos al pitcher de las águilas, a Lorenzo Barceló tirar. Brillar. Oye, o sea, estamos hablando de pitcher que tú nunca pensabas que iban a enfrentar a Cristian Yelich en su pi, ni a Dan John. Ahora le sumo un poco, porque no quiero tampoco que se me agarra bien mucho el video, tú sabes. Y queremos terminar. Quiero decir algo antes de que me hable, de esta versión 2013, antes de que terminemos. Sí, no, no. Tú me dices, tú me dejas. No, no. Si no, me acabo de decir de ahora. Ok. Oye, hay que resaltar algo, señores. En el 2013, no es que Toni Peña y el gerente general de ese entonces eran genios que ellos decidieron hacer un equipo con estrellas de grandes ligas y con jugadores de plato invernal. Fue que muchos jugadores estelar dijeron que no iban y no fueron y nos vimos en la obligación de completar con jugadores de la pelota invernal y para sorpresa nuestra, en lo que es nuestra peor versión, ganamos el Clásico Mundial invicto. Y que iba a decir que, cuando dije que esa me fue la idea fue, con respecto a lo de Toni Peña y Linares, de que Toni Peña sí usó su, como uno dice, su testículo. Él fue el que tomó la rienda. La decisión la tomaba él y él lo hizo. Y eso le faltó a Luis Linares. Tener testículo ahí abajo para él mover la pieza. Yo estoy de acuerdo de que hubieron decisiones que, hubieron malas decisiones que tomó y hubieron decisiones que no tomó. Pero para mí él no fue el gran culpable. Para mí él no fue el gran villano. El gran villano fue nuestro equipo que no estaba en forma. Sí, claro. Señores, Puerto Rico, quizás hasta cuando vio ese inning del jovencito Duque, que terminó firmado con el escogido acá también, yo quería que lo firmara el I6, pero ese es otro tema. Parece que hizo la tarea y vio que los dominicanos estábamos luciendo mal con los picheos rompientes. Puerto Rico nos hizo 16 out con picheos rompientes. Y de los 16 out con picheos rompientes, 11 fueron ponches. ¿Qué significa eso? Ustedes saben que ahí está Molina, el manager. Ustedes saben quién es, no hay que decirlo. El receptor, machete mal donado, que no hay que presentarlo. Esa gente se dieron cuenta que nosotros no estábamos, no estábamos ready con esos rompientes. Entonces nos tiraban la piedra fuera de la zona y cuando venían el rompiente no íbamos de boca. ¿Qué nos falta? Y eso le falta a todos los latinos, yo creo. Es más, a los jugadores de América les falta eso. Disciplina en ese home. Fíjense la disciplina que tiene Juan Soto. Japón. Juan Soto parece japonés. Sí. ¿Qué es lo que dice Juan Soto? Bueno, si no me quiere pichar, yo cojo cuatro mal y que viene hasta que lo haga. Es el suelo. Ah, no, nosotros lo que queríamos era ponernos la venda, la venda presidencial. Ese swing, ese swing era de venda presidencial y nadie se quería meter en Conteo y que buscó una base. No, 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 no. Es el palo, va ponernos la venda. Yo pensaba que Julio Rodríguez cuando hacen el cambio de primero a segundo que suben a Juan Soto a la alineación, él iba a venir a juntar. O sea, coño, si me estás moviendo a segundo bate, es para que yo coja turno con menos presión, ¿verdad? Y con más calidad. Y con más calidad. O sea, Juan Soto te está tomando los turnos de calidad. Te está viendo más picheos. Si tú ves que el primer bate, un hombre prácticamente que, trescientita de por vida, Juan Soto, el hombre de ya de los casi 500 millones, él no va a llegar a coger los 500, pero es un tema que lo vamos a hablar más adelante. Señores, Juan Soto como primer bate, parecía que tenía toda su vida bateando de primer bate. Sin cambiar nada, haciendo él. Sin cambiar nada, haciendo él. Viendo picheos, haciendo swing, poniendo la pelota en contacto, y eso fue una de las pocas cosas que yo vi en el equipo dominicano. O sea, esos swings no se veían de liga. Yo no vi gente llevando la bola al jardín derecho, vi a todo el mundo haciendo swing jalando para su banda, buscando pared. Debel, el caballo, pero sabemos la capacidad que tiene Debel para batir para la banda contraria. O sea, lo de Debel nada me hace contato, señores. Y ustedes saben la fuerza que tiene Rafael Debel. Hubieron otros también que se vean un poquito golosos a la hora de pararse en el home, que querían. Y el adrenalina, señores. El adrenalina del momento. Cuando tú tienes un equipo de tantas estrellas, tú sabes que todo lo que están ahí parados, cualquiera te puede sorprender con un galletazo, ¿me entiendes? Entonces, por eso fue. Entonces, peloteros que se vieron, disculpa. Peloteros que se vieron sumamente para mí, Reddy, Wander Franco. Se veían siempre haciéndole contacto a la bola. Yo te tengo esa lista. Y entiendo que Linares debió tratar de alinear en orden esos jugadores que él vio que estaban conectando bien la bola. ¿Quiénes eran? Soto. Julio Rodríguez para la cola. Quítale presión. Quítale presión a Julio Rodríguez. Machado. Bájamelo a dos porque tú no vas a sacar el caballo de ahí. Bájamelo a dos. Méteme a Candelario ahí. Que Candelario está matando pero está ahí octavo. Sí. No encuentra a nadie en base. Sí, claro. Entonces, Eloy bájamelo a cuarto. Eloy te demostró que está dándole. Sí. Quinto Wander Franco. Y el sexto si está jugando en el mismo momento podía ser Ketel Marte. Exacto. Que Ketel Marte no dio tantos y pero muchos de los bajos de Ketel Marte fueron dándole a la bola en la cara. Sí, señores. Oye, dicen que el bígol habla. Y por ejemplo, nosotros que tenemos mucho tiempo viendo bígol, pudimos darnos cuenta de que en ese juego contra Puerto Rico, ese INI habló en el línea de la base llena y en el siguiente, señores. Claro. Eloy Jiménez abrió con un doble, con una línea. La pelota tuvo un centímetro de ese dejo en ron. Sí, sí, sí. Y Wander Franco acabó de dar una línea por el mismo medio del terreno y Lindor estaba justamente donde la pelota cayó. Y después viene a Ketel Marte y le da otra línea. Al ray. Y cae allá en el ray. O sea, que hay cosas que, ¿me entiendes? Bueno, o estaba para ellos o ellos hicieron la tarea. Exactamente. Buscaron su analítica, buscaron la analítica, que mucho mencionó Linares. Buscaron la analítica y colocaron los jugadores. Nunca gustó. Bueno, es que la analítica no puede funcionar. No es cuando el jugador no te informa. No te va a responder como la analítica dice, porque no te informa. Vamos a soltar el tema de Dominicana, que después no nos va del video. Al final de la jornada supimos ya que al final Dominicana fue un fracaso total. Japón campeón. Y Japón campeón. Vamos a concluir porque tú sabes que después la gente se va a quitar. No, pero no nos podemos ir sin el noveno inning del juego final. Exactamente. Hablemos del juego final. Ya para concluir vamos a dar 3-4 minutos y rompemos aquí con esta transmisión que quedó excelente. El señor Chogelo Tali viene a cerrar por Japón. Sin temor de equivocarme, lo que acabamos de ver en la noche de ayer. Anote la fecha del 21 de marzo del 2023. Lo que acabamos de ver anoche, señores. La serie mundial de este año no va a ser ni siquiera la sombra del juego que nosotros acabamos de ver. No diga eso, que ya el comisionado se pronunció respecto a eso. Téelo por seguro. No queremos quitarle el protagonismo a la serie mundial. Simplemente queremos que el juego se conozca en el mundo. El juego se conozca en el mundo, pero a todos los jugadores que estaban entrevistando, su respectiva cadena de ambos países, decían que ganar un clásico mundial representa más que una serie mundial. Por la emoción que se vive, señores. He demostrado. O sea, estamos en Miami, estamos en un país que ni es sin el tuyo ni el mío. Sí. Y estamos llenándolo a su máxima capacidad, señores. Estábamos locales. Fue de película. Fue de película. Esa final fue de película. Fue como si fuera creada, hermano. Eso fue creado, fue un libreto. Dos compañeros enfrentándose en el último año, en el último episodio. Eso es increíble. Estamos o no. Dos compañeros, no. Estamos hablando de las dos caras del béisbol. De las dos caras del béisbol. El uno y el dos. Oye, son los que se pelean cuál es el mejor pelotero del mundo. Del mundo. Y oigan este dato que voy a dar para cerrar. Tengo que leer este. Tengo que leer este lo que dijo Otani y lo que dijo Trao. Ah, claro. Eso es importante. Eso es importante. Está ese dato que yo voy a cerrar con ese. Señores, oigan lo que dice Otani. Antes del juego de anoche contra Estados Unidos. Le dice a su compañero en esos mítings que hacen antes de los juegos. Dicen, dejemos de admirarlos. Si los admiramos, si los admiras, no puedes superarlos. Venimos aquí para superarlos. Para llegar a la cima. Por un día, dejemos nuestra admiración por ellos y solo pensemos en ganar. Eso indica. Es un líder, es un líder, es un líder, Otani es un líder. Realmente no son conocidos mundialmente, solamente en su país. Como eso quiere decir, que no admiremos, por ejemplo, a esas grandes figuras que habían en el equipo de Estados Unidos. O Moquivet, Paul Golesmith, Mike Trao. Entonces, dejemos esa admiración a un lado. Y vamos a volar en la cabeza. Eso fue. Ya eso es. Eso es. Nosotros tenemos que sentirnos mejor que ellos. Exacto. Para superarlos. Vamos a sentirnos mejor que ellos. Porque si lo admiramos, le tenemos miedo. Porque lo que queremos hacer es reverencia ante ellos. Y el momento no era para reverencia. Bien. ¿Qué dice Trao? Después que se acaba. Bueno, te voy a dejar Trao de último, ya para cerrar. Déjame decirte ahora, antes de irnos, los números de ese señor Chojero Otani. Chojero Otani viene para su última temporada este año. Si Anaheim no le va a dar dinero a Otani, lo más probable es que Otani a mitad de temporada cambie de equipo. 600 millones que da ese hombre. ¿Cuánto vale el señor Otani? Oigan aquí, solamente en el clásico. Solamente en el clásico. Como bateador, batió 4.35. 8 carreras empujadas. 10 base por bola. 9 anotadas. Un OPS de 1.345. Como lanzador, ganó 2 juegos. Salvó 1. Tiró 9 y 2 tercios. Ponchó 11. Efectividad en 1.86. Y el whip. O sea, estamos viendo. Y el whip, en 0.72 el whip. Enfrentamiento Otani. Ya dijimos que él vale. No sabemos lo que vale, pero algunos comentaristas deportivos que yo escuchaba en el día de hoy, están diciendo que su salario debería de ser más o menos como por 50 millones. Porque hay unos lanzadores que son solamente lanzadores. Que ganan 40. Y él es un lanzador por encima del promedio. Y es un bateador que podía ser mejor. No, con relación al turno. Al turno, a la longitud del turno. Al turno de Otani y Trao. Sí. Que era prácticamente... El enfrentamiento. Eso fue prácticamente épico. Eso fue lo viral esta mañana. Este era el periódico digital. Te la voy a poner fácil. La voy a pichar fácil. La voy a pichar fácil. El periódico digital. Noveno inning. Juego 3 a 2. Pichando 2 a 2. Pichando. Choje Otani. Bateando. Maitrao. Dale. Arrecia. Señores, es un duelo de poder. O sea, en lo particular, yo me disfruté ese turno. Tenía mucho tiempo porque... Estamos hablando de las dos caras del béisbol, señores. Antes de que llegara Choje Otani. Todo el mundo sabe que Maitrao era el jugador número uno del planeta. Sí. Y Otani prácticamente ha aprovechado las lesiones de Maitrao. Y con lo que ha hecho con el picheo es que lo supera. Pero, señores, ese turno de anoche fue épico. Yo en lo personal. En lo personal, en lo personal, en lo personal. Evito mucho el rostro de Maitrao cuando es serio. Cuando Maitrao está concentrado a su máxima presión. Se pone un bateador muy paciente. No se va con picheo malo. Y, señores, nosotros vimos un Maitrao ayer asustado, ansioso. ¿Por qué? Por la seguridad de Otani. Señores, Otani se sentía demasiado seguro. Sí, sí, se lo llevó. Se sentía seguro. Y Otani parece que quería enfrentarse en ese momento justamente a Maitrao. Él no deseaba a otro bateador más pichal que no sea Maitrao. Para él demostrar su power pitch. O sea, si me tenía en Estados Unidos como la estrella número uno. Ahora me van a tener como el número uno en el planeta entero. Por el mejor. Porque le estoy pichando. Al segundo. Al segundo mejor prácticamente a su compañero de equipo. Y queda demostrado, señores. Ese picheo a 100 millas lo desafió, señores. Estamos hablando que Maitrao en 6134 turnos oficiales. Oigan, ¿qué dato? Oigan esto. 6134 turnos oficiales, Maitrao. En su carrera solamente se ha ponchado 24 veces abanicando tres swings. En 6.000. En 6.000 turnos, señores. Eso es sin dar ni siquiera un foul. Sin dar ni siquiera un foul. Y de las 24 veces. Otani está incluido. Señores. Esto es increíble. Pero no quiero cerrar sin acceder. Señores. Perdón. Otani no fue a subir los bonos. Porque ya Otani vale mucho dinero, ¿verdad? Claro que sí. Después de ese. Después de. Después del Clásico Mundial. ¿Ustedes creen que él subió un par de milloncitos? Sí, sí, claro. Bueno. Hay que cerrar con este. Mis hermanos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Mire. Este es un dato bueno. Los dos últimos clásicos. Este es un dato histórico. Sí. Ni Héctor Gómez sabe esto. Ni Jansen. Lo voy a dar yo ahora mismo. ¿Quién? Ni Héctor Gómez ni Jansen. Usted se la va a saber. Los dos últimos clásicos. El de fútbol. ¿Verdad? El de soccer. Y el de béisbol. Los dos compañeros de equipo se enfrentaron. Messi. Y Mbappé. Messi y Mbappé. Se enfrentaron en una final. Sí, sí, sí. Busquese dato. Si Jansen o Jansen lo ha dado. Es verdad. Oye. Debo yo la palabra ya para despedir esto. Increíble. De Maitrao. Sí, pasa nada. Escribió Maitrao en sus redes. Gracias, Carlene, por la traducción. Bien. Es difícil resumir en palabras lo que estas últimas semanas han significado para mí. Pasé el mejor momento de mi vida representando a Estados Unidos en mi pecho. La energía fue eléctrica e hizo del Clásico Mundial un momento que siempre apreciaré. Así que muchas gracias a todos. Eso indica. Un honor ser su capitán. Eso indica que vuelve. Un aplauso, señor. Gracias, Ángelo. Gracias, Asimamo. Lomina en la casa. Lomina HD. Gracias, Ángelo. Gracias, Ángelo. Gracias, Ángelo. Gracias por ver el video